A media sesión de este lunes el IBEX 35 cotiza en máximos de la jornada con subidas del 0,7% y cómodamente por encima de los 9.400 puntos. Cotiza en los 9.442 puntos más cerca de esa resistencia que tiene en los 9.504 puntos. Esto después de caer en el acumulado de la semana pasada un 0,8% muy condicionado por la negativa evolución de los bancos. BVA confirmó la semana pasada la rotura del soporte que tiene en los 6 euros pero este lunes se sobrepone y consigue cotizar en positivo al igual que Santander. Precisamente el buen comportamiento de hoy en los bancos es lo que está permitiendo que el IBEX 35 suba. Solamente Popular cae a estas horas. Es el peor valor del IBEX 35 pero con descensos muy moderados del 0,2%. Seguimos hablando de valores. En este caso de ArcelorMittal sube otro 4% en el IBEX 35 después de dispararse el viernes pasado tras publicar unos buenos resultados de 2016. El valor acumula desde comienzos de este año una subida del 20%. Empieza así esta semana, una semana que va a estar marcada por los datos de inflación. Los expertos coinciden en que la evolución, lo que hagan los bancos centrales va a tener que ver con lo que ocurra con la inflación. Vamos a conocer datos de inflación en China, en Alemania, en Reino Unido y también en Estados Unidos. En esta semana además hay otra cita muy importante y es esa comparecencia de Janet Yellen ante el Senado y el Congreso en Estados Unidos que tendrá lugar mañana y pasado. Se intentará analizar con muchísima atención lo que diga la presidenta de la Reserva Federal respecto al impacto de las políticas de Donald Trump en lo que piense hacer la FED en cuanto a los tipos de interés. Así empezamos la semana con subidas en el IBEX 35. Vamos a ver si aguantan hasta el cierre de la sesión. Parece que sí. Vamos a ver si el IBEX 35 consigue cerrar por encima de los 9.400.